El éxito de Taeyeon ha sido durante los últimos años inminente. La líder de Girls' Generation se ha convertido en la solista femenina más exitosa de los últimos dos años, llegando con sus lanzamientos a los primeros lugares de las listas mundiales de música. Debutó como solista en 2015 con su tema I'm, y en 2016 trajo para la plataforma Station su tema Rain, mismo que fue el tema que dio inicio al ambicioso proyecto de Station. En verano de 2016, Taeyeon reveló su siguiente mini álbum titulado Why, con el cual promocionó durante la segunda mitad de 2016. Y en 2017, Taeyeon hace su regreso con su primer álbum de estudio titulado My Voice, mismo que recibió cientos de elogios de la crítica, ya que por su calidad musical llegó a conquistar el gusto del público. En los últimos días, el canal de televisión estadounidense Fuse incluyó este álbum dentro de los 20 mejores discos musicales de 2017. My Voice de Taeyeon se colocó en el puesto número 17, por arriba de Harry Styles y Shakira con su álbum El Dorado. Taeyeon es la única artista de K-pop incluida en la lista. La crítica de Fuse sobre el trabajo de Tae fue la siguiente. La reina Taeyeon no puede equivocarse. La líder y principal vocalista de Girls' Generation brilla en otro proyecto estelar en solitario, mostrando su versatilidad sin importar el género, desde el tema ferviente pop rock fine al pegadizo cover up, pasando por gentiles baladas como Lonely Night y Love in Color. My Voice explora verdaderamente el crecimiento vocal y de estilo de Taeyeon. La veterana de K-pop de 28 años logra de algún modo tocarnos siempre la fibra con su afinidad en los coros y letras puras, y My Voice no es la excepción. En esta misma lista figuran nombres como Lord, Drake. Por otro lado, hace un par de días el compositor coreano Jong Jong Shin reveló que su tema Forgetful inicialmente fue escrita para que la cantara Taeyeon, y que por mucho tiempo la canción estuvo guardada en su computadora como balada de Taeyeon. Cuando el compositor contactó a S-sen para que Taeyeon pudiera interpretar el tema, S-sen lo rechazó diciendo que durante ese tiempo Tae ya había cantado muchas canciones, y que esperara un tiempo para poder incluir el tema en algún trabajo del artista. Él no se pudo esperar y terminó interpretando el tema, asimismo dijo que él debió haber esperado a que Tae lo pudiera haber cantado. En otra ocasión Taeyeon reveló que Jong Jong Shin era de sus compositores más admirables, y que en el futuro quería cantar algún tema compuesto por él. Y pues bueno chingús, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Esta fue una nota súper rápido, espero que te haya gustado. Aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión, y también no olvides suscribirte, darle like, compartirlo con todos tus amigos, ya estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores. Y no te olvides seguirme en todas mis redes sociales, de antemano les quiero pedir una disculpa, porque seguramente todo este mes los videos van a estar un poco a destiempo, van a estar un poco desordenados, y quizás va a haber algún tiempo en el que yo no pueda subir constantemente videos al canal, pero ya regresando a agosto, espero poder ponerme al corriente, este mes va a ser muy pesado, este mes voy a estar muy limitado de tiempo, y ya, por Instagram les voy a estar diciendo que onda, voy a estar tratando de subir videos lo más que pueda, así que pues bueno, espero y me apoyen. Y nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume, y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Chau.